Señor, en este juez sacerdotal quiero entregarte la vida de mis hermanos sacerdotes, orar por muchas vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, masculina y femenina, y agradecerte la vida de esos pastores, de esos ministros, de esos sacerdotes, que han sido tu rostro misericordioso, que no han juzgado, que no han señalado, que no han excluido, que siempre han abierto un lugar en tu mesa eucarística para todos. Regálanos, Señor, un corazón como el tuyo, para ser esos verdaderos pastores del rebaño, especialmente esas ovejitas lastimadas que se acercan y quieren encontrar en nosotros el abrazo, la fuerza. Sí, el rostro de un pastor que venda heridas, que coge en sus brazos y que lleva sobre sus hombros. Gracias, Señor, porque hoy más que nunca mueve nuestro corazón a la misericordia. Hoy, nuevamente me pongo frente a ti, te presento mi ministerio, te pido perdón por las veces en que no he obrado conforme a tu querer, y regálame la gracia de ser un buen pastor para mis ovejas. Regálame la gracia de amar con toda la fuerza, así como tú me amas. Derrama sobre cada uno de nosotros, sobre mis hermanos sacerdotes, especialmente los tristes, enfermos y cansados. Tu amor, tu gracia y tu bendición, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.